Descubre el nuevo Fructis Hair Food, la nueva forma de alimentar tu pelo. Inspirado en la naturalidad de tu mascarilla casera y con super frutas recargadas de nutrientes. Actúa en tan solo un minuto. Tu pelo nutrido, suave y brillante. Está riquísimo. Nuevo Fructis Hair Food. Super frutas, super pelo, super tú. Fructis de Garnier. Naturalmente.